La entrada en vigencia del Bitcoin como moneda digital comercial en El Salvador no generaría ningún tipo de inconvenientes en las transacciones de compra-venta de bienes para los exportadores nicaragüenses, explican directivos de APEN. Las transacciones normalmente también se hacen en dólares, es decir, que mientras el dólar exista y exista también el peso centroamericano, que es equivalente al dólar, pues las transacciones entre los países de la región van a seguir normales. Ahora, que si vos tenés criptomonedas, y en este caso tenés una en particular que se llama el Bitcoin, que es ahora curso legal en El Salvador, entonces vos podrías hacer transacciones de curso legal con esa criptomoneda, pero eso no afecta las transacciones, simplemente si vos tenés esa moneda vos podés ir a comprar allá en El Salvador. Ahora, esto no es algo nuevo porque hay muchos países como, por ejemplo, Sudáfrica, no sé, países que están considerando ya incorporar criptomonedas, por ejemplo China, la India, Paquitán, Tailandia, es decir, son países que definitivamente han considerado meter criptomonedas. Es más, el 80% de los bancos centrales a nivel mundial están estudiando la posibilidad de las criptomonedas. Lo que pasa es que El Salvador lo que hizo fue adelantarse, es decir, tomar un primer paso y escogió una de las cienes de criptomonedas que existen, que es el Bitcoin, que es probablemente la más conocida, ¿verdad? Pero hay criptomonedas de todo tipo y para todo propósito. Jacobi mostró apertura a la implementación de este tipo de mecanismos digitales de pago en Nicaragua en un futuro próximo. Más la tendencia se está asociando no tanto al uso de la criptomoneda como tal, sino al uso del blockchain como tal. Por ejemplo, hay muchos ya países que, por ejemplo, sus registros civiles, sus registros de propiedad están incorporando el blockchain para efecto de evitar que haya problemas de de tipo registral con los matrimonios. Y qué sé yo, que una persona, una vez que registró su matrimonio, que lo registre en todo, un bloque enorme de blockchain, de tal forma de que no pueda falsificar su estado civil, por ejemplo. O que una propiedad no pueda tener dos o tres propietarios y que después haya problemas en la corte por ventas fraudulentas de esas propiedades. Entonces, los blockchains están empezando a ser usados alrededor del mundo, en empresas de seguro, en la banca. Es decir, hay una tendencia enorme del uso de la tecnología, que va mucho mayor que el uso del Bitcoin como tal para cursos legales en los países. Marcos Medina, Noticias 12.